Estoy en Tavio, este es un municipio de la sabana de Bogotá que tiene atractivos muy bonitos para que la gente venga a conocer y ese es el propósito, que conozcan los municipios y los pueblitos hermosos que tiene toda esta sabana hermosísima. Tavio tiene algunas características como por ejemplo los termales, son unas piscinas por supuesto hechas pero que el agua es volcánica y la gente viene ahí a recibir toda esa energía y esa sanidad que tiene el agua volcánica para la piel y para muchas enfermedades. Como todos los pueblos y todas las plazas en Colombia está la iglesia, esta iglesia también es muy bonita, vamos a dar un paseíto por ahí para que vean un poco de la iglesia también en esta plaza que es la plaza céntrica donde está la alcaldía y todo lo demás. Pero además hay un sitio que nos invitaron y por eso estamos hasta acá que se llama La Alambrería, es una galería de arte que hacen cosas en alambre, así que vamos a descubrir lo que encontramos, vamos a descubrir que hay en este lugar que nos invitaron para que nuestra audiencia sepa un poco más. Bueno y aquí está la iglesia, miren que bonita esta panorámica, como todas las iglesias en Colombia son muy bonitas. Miren, ¿usted es de acá de Tavio? Sí señora. Sí, nacido y criado acá. Nacido y criado acá de Tavio. Cuénteme qué significa la iglesia para ustedes. ¿La iglesia o el templo? El templo, me gusta, muy bien que me corrijan, me encanta. ¿Qué significa? Pues en cuanto a lo religioso, pues que es la casa de Dios. Así es. Y en cuanto a la estructura física, digamos, arquitectónica, que es un patrimonio. Imagínese usted, este templo fue construido en 1604 acá en Tavio, Cundinamarca, uno de los atractivos que usted no se puede perder cuando venga a este municipio, a este pueblito bonito que tiene la sabana de Bogotá, porque es parte de la sabana. La sabana de Bogotá, sí. Hay muchos, muchos municipios, hermosísimos. Sí, aquí, casi todos los de la sabana, pues son casi todos de 400 años, 450 años. ¿Y este Tavio, más o menos de la misma época? Sí, lo que es Tavio, tengo Cajicá. Y ahora sí, vamos a la alambrería. Esta es la casona, es como una casa antigua, sí, remodelada, que tiene mucho negocio adentro. Entonces vamos a buscar a las personas que nos invitaron, que son los de la alambrería, que es un lugar donde hacen piezas artísticas en alambre. A ver qué nos encontramos. Bueno, aquí estamos. Gracias por invitarnos. Miren, miren, miren qué bonito. Miren, miren, usted es el de la alambrería. Yo soy el de la alambrería. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Claudio Carranza. Claudio Carranza. Mire, Claudio, ¿cómo se le ocurre a usted empezar a hacer cosas en alambre? Miren qué hermosura. Yo quiero que vean, miren qué belleza, miren, de todo en alambre. Cuéntame un poco de su historia. Bueno, la trayectoria con el alambre realmente es una fusión de muchos emprendimientos. Desde aproximadamente, esto lo empecé cuando yo era muy niño. Yo soy de una familia de tradición de joyeros y empecé a doblar oro y plata y otros materiales haciendo orfebrería, al principio joyas y luego bisutería y cosas así. Y viajando y explorando en técnicas de dibujo, sobre todo dibujando mucho y fusionando diferentes técnicas de arte con el dibujo, descubrí esto que es como llevar las líneas del lápiz a la tridimensionalidad. Es como dibujar en el aire, por decirlo de alguna manera. Alambremia es como una pandemia, pero de alambre. Nosotros diseñamos, producimos y comercializamos objetos artesanales y obras de arte en alambre de diferentes calidades y le damos diferentes acabados también de acuerdo a los requerimientos que tenga cada cliente. ¿Ustedes trabajan también por encargo? Mucho hacemos por encargo para empresas, para recordatorios, para eventos deportivos, hacemos los trofeos, para eventos sociales hacemos recordatorios. También en alambre todo. Todo con alambre. Hacemos desde figuras de un centímetro, que hacemos desde bisutería, accesorios artesanales, aretes, dijes, collares, en fin. Y también tenemos, eso es una línea digamos artesanal que tenemos dentro de nuestra empresa, pero también tenemos una línea un poco más artística en la que elaboramos obras como esta, que digamos ya no tiene un contexto tan artesanal, sino ya más artístico. Tiene digamos una profundidad en el conocimiento del dibujo anatómico, de la anatomía artística y estas digamos son las más pequeñas que hacemos. Este trabajo lo he llevado hasta esculturas de 6 metros de altura. ¿Verdad? O si una cosa así grande de 6 metros. Eso mismo, pero digamos el más grande realmente que he hecho, un elefante en tamaño real, que está ubicado en un complejo recreativo aquí en Tenjo. Otra de las grandes que he hecho, el cacique de Sopo, ese fue una convocatoria que me gané de estímulos para el municipio de Sopo. Realicé el cacique de Sopo que mide 4.5 metros, es bastante alto. Yo quiero que me muestre un poquito esto que son un poco más grandes. Por ejemplo, mire este, esto se supone que son unos escaladores. Sí, este es el producto estrella de aquí, es lo que más vendemos aquí en nuestra galería, que son estas esculturas, tienen un formato aproximado de 56 centímetros, si estuviera de pie, que es así como esto. Esto es con alambre y resina. Ah, y dorada, qué bonita. Y esto es con casi todo el alambre. ¿Se le puede poner un bombillo a ese o qué? Estos son lámparas, precisamente, sino que no tiene bombillo en el momento. Y hay bombillos así pequeñitos, ¿no? Sí, claro, hay unos bombillos que son para eso. Pues ya saben, tiene que venir don Claudio. Muchas gracias por invitarnos acá a Tabio, a su galería, la alambrería, acá en La Fontana, que tienen que venir a visitar y también seguirlo en las redes sociales como la alambrería y en su canal de YouTube para que vean, alambremia, perdón, alambremia, para que vengan y disfruten toda esta pieza tan bonita y tan auténtica. Los felicito, don Claudio. Gracias, con muchísimo gusto. Desde Tabio, hoy en Tacones Televisión. ¡Gracias! 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 Gracias.